Hoy, perdón, ayer el Ministerio Público en contra del presidente Bernardo Arevalo por supuestamente a estar involucrado en una red de pagos a contratistas y bueno, el fiscal el fiscal de la FECI, el titular de la FECI, lo calificaba ayer como de corrupto y como de procurador de impunidad. Licenciado López, ya le hice esta pregunta, licenciado Gómez, pero también yo quisiera conocer su opinión al respecto. ¿Cuánto mérito jurídico le ve al caso que se presentó ayer a las pruebas, por ejemplo, con el que se sustenta? Licenciado López. ¿Me escucha? Sí, sí, ahora lo escucho muy bien. Gracias. Sí, yo considero que las pruebas al no tener realmente a la vista el expediente y solo lo que se puede escuchar en conferencias de prensa, no es fundamento suficiente para determinar si las mismas revisten alguna consideración de serios indicios para determinar que alguien haya cometido o no un ilícito penal. Entonces, vamos a tener esa duda, pues, si bien es cierto, alguien puede decir que la cadena de custodia se ha observado, que sean, pero resulta de que cuando se trata, de acuerdo a lo que dijeron, de algo que viene desde la tecnología, pues, debería estar por lo menos, imagino al momento, ya certificado por peritos del Ignatius, que el origen del audio es auténtico, que la voz de la persona que se escucha es auténtica, y de que se da fe, fehacientemente, de que es efectivamente la persona la que está hablando, la que dicen. Ahora bien, y disculpe que lo interrumpa, pero si se comprobara que el audio es auténtico y todo lo que usted dice, ¿usted dice que solo ese audio ya podría ser constitutivo de delito? ¿Se podría considerar? Si existe una expresión de voluntad para llevar a cabo acciones, puede ser que sea constitutivo de delito. ¿Por qué? Porque, de hecho, un delito es una acción, y si alguien realiza una acción, independientemente del puesto que ocupa, pues, definitivamente se va a meter en serios problemas. Ahora bien, el asunto es cómo se obtuvo ese audio, si no es algo que nosotros conocemos en el derecho penal, como fruto del el el de ahora lo prohibido, que es haber obtenido por medios no legales una prueba, y entonces esto dejaría sin sustento inicialmente, o posiblemente totalmente, la prueba en sí, porque no se puede obtener de forma ilegal. Este fruto del árbol envenenado, como se le conoce también, a veces no produce los resultados que uno quisiera. Sin embargo, habría que escuchar con entretenimiento si están dando instrucciones para cometer un delito, o están dando medidas administrativas. Son cosas totalmente distintas, pero había que valorar efectivamente qué es exactamente, cuál es la razón, y cuál es el objetivo, porque al final de cuentas, los delitos se van a juzgar porque tienen un fin, una finalidad, una razón de ser. ¿Era cometer un objetivo, o era, hacer una administración sana, de la cual el jefe de la administración pública que ocupa la cúspide, es el presidente de la república, y él puede ir dando instrucciones a sus ministros, y los ministros van a tener responsabilidad solamente en cuanto al manejo de la cartera, pero las instrucciones de la política general, de cómo tal es el presidente aquí en la China. Licenciado, licenciado Gómez, ¿cómo entendemos que al principio de esta conferencia de prensa de ayer, se dice que se respeta la presunción de inocencia, y se reconoce que el presidente de la república goza de derecho ante juicio, y que tan solo minutos después, el fiscal Curruchiche lo tilda de corrupto? Pues en este sentido, vemos nuevamente esta informalidad, esa falta de argumentación, conteste, congruente, por parte del Ministerio Público, que de alguna manera denota esta parcialidad que tiene para hacer determinadas persecuciones en el ámbito penal. Ahí es una prácticamente una notable contradicción de que se pretende en un momento procurar dar a entender que se van a respetar las garantías, que se respetan los derechos de en este caso de las personas que de alguna manera son sindicadas, pero por el otro lado se vulneran o se conculcan derechos como por ejemplo, como acaba de mencionar el colega, de hacer público, y lo peor del caso, con palabras claras, como hablar de el principal corrupto, o sea, hablar de esa manera, en un caso en donde se goza de presunción de inocencia, deja mucho que desear. Y ampliando un poquito lo que acaba de mencionar mi colega, también debo mencionar de que mi criterio, y aclaro muy personal, considero de que efectivamente esta solicitud de antejuicio sí se basa en en razones, en principio podría decir políticas, pero si hacemos un análisis más profundo de las poca evidencias que fueron públicas ayer, entendemos de que también es es espuria, y si se quiere se le agrega lo ilegítimo también, es decir, por razones espurias, políticas ilegítimas, ¿por qué razón? Están basando la argumentación en un audio, en donde se hace el despido de la de la ministra, estamos viendo que se trata de una conversación, se menciona una lista, una lista de supuestamente de las empresas a las que debía de pagarse, o en todo caso se había seleccionado por parte del presidente, pero se desconoce, habría que el ministerio público tendría que tener información más profunda sobre cuál era el fin de todo eso, será que era un control meramente por parte del ejecutivo que está dentro de sus facultades de poder ejercer una fiscalización sobre sus ministerios que están bajo su jerarquía, de poder procurar que se hagan los pagos, por ejemplo, a las entidades que hayan cumplido con un porcentaje aceptable de ejecución, y que lleve una congruencia con el presupuesto, los pagos que se han realizado, para no hacerlo en forma desmedida y sin control, entonces, en este punto, desde mi propia interpretación, comprendo de que es meramente subjetivo entender y comprender todo lo que hay detrás de esa llamada, o sea, no basta solo con presumir de que se está inmiscuyendo en las funciones de la ministra, pero también yo puedo dar otra interpretación acá, que si los leemos desde otra perspectiva, el presidente como jefe del organismo ejecutivo, y que en todo caso, al presidir el consejo de ministros y tener bajo su jerarquía a los ministerios, en algún momento, él puede arrogarse las facultades de sus inferiores jerárquicos, en este caso de los ministros, para poder de alguna manera tener facultad de decisión, esto se denomina en doctrina la famosa abocación de funciones, y en su caso puede delegarlas también, como comúnmente ocurre, pero él sí tiene la facultad de poder de alguna manera abocarle esas funciones que que hacen cuestionable entonces ese sustento que de alguna manera pueda tener el ministerio público, que en lo personal lo veo muy cuestionable, habría lógicamente tener a la vista o tener en cuenta las diligencias que se han realizado, para ver si el ministerio público ha podido acceder a más información, porque solo con el audio considero que realmente es insuficiente, y encima de eso que se ha hecho muy extensiva la la interpretación de persecución penal, cuando en realidad deben de ser más cautos, pero el resultado es evidente, es la situación de discrepancia política que hay dentro de estas instituciones. Por otra parte, licenciado López, creo que vale la pena recordar que estos contratos no los suscribió este gobierno con las empresas a las que había que pagarse, sino los y los suscribió el gobierno pasado. ¿Cómo entender que puede haber una anomalía en pagos de algo que ni siquiera es responsabilidad o no fue responsabilidad este ejecutivo el contratar a las empresas para hacer los trabajos que tendrían que hacer? Efectivamente vemos pues una situación que es bastante preocupante y voy a retomar un asunto nada más. La constitución política de la república es la camisa de fuerza dentro de la cual se pueden hacer actuaciones y esa camisa de fuerza le permite o no le permite a un funcionario llevar determinadas acciones. So pena de caer en lo que se acusa actualmente de delito de abuso de autoridad. Entonces varía la pena ver de las actuaciones del ministerio público cuáles se adecuan a la función investigativa y acusatoria y cuáles han salido ya de esa esfera para poderse también tildar de un posible abuso de autoridad y otros temas más que podrían salir a colación en una situación bastante objetiva. lamentablemente sí el gobierno anterior y el anterior y el anterior pues utilizaron al estado como lo que yo como una caja chica siendo y la hicieron grande hicieron contratos y dejaron amarrar las manos al gobierno que seguía primero porque tenían la intención y la certeza de que iban a continuar el gobierno y ahora que no continuaron cualquier movimiento que haga el gobierno actual va a ser señalado como anómalo porque el objetivo no es precisamente es solamente impedir que este gobierno pueda hacer alguna situación en beneficio del pueblo para que supuestamente la gente dire a estos no servían y ahora regresemos a lo que estaban antes. Esa es una interpretación errónea que están teniendo y que están afortunadamente recordando a la población quién es quién en este país y qué ha hecho cada quien por este país. Licenciado Gómez, retomo un poco el espíritu de la conversación cuando en las primeras preguntas y en la presentación del mismo la Unión Europea ya reaccionó a lo que ocurrió ayer y voy a darle lectura al último párrafo de su comunicado. Ellos dicen la Unión Europea se mantiene firme en su compromiso con el apoyo a la democracia en Guatemala y vigilante ante cualquier acontecimiento que pueda minar la gobernanza democrática o erosionar aún más el estado de derecho. En este marco recuerda las medidas restrictivas que impuso en febrero de dos mil veinticuatro a cinco individuos por acciones que socavan la democracia, el estado de derecho, o la transferencia de poder pacífica en Guatemala. Por supuesto, entre estos individuos figura tanto la fiscal general Consuelo Porras como el titular de la FECI, Rafael Curruchiche. ¿Qué nos dice esta reacción de la UE? Pues en realidad de esa firmeza, o sea, representa el respaldo que que siempre ha sido muy congruente por parte de en este caso de la comunidad internacional, no solo de la la Unión Europea, pero que de alguna manera denota que que efectivamente están atentos, que le han estado dando seguimiento a todo lo que ocurre en el país en esta transición de de un pacto de corruptos a una administración que pretende hacer las cosas en forma distinta, pero que de alguna manera está atado de manos por toda la institucionalidad que fue contada en su momento y que costará pasar de esa transición, entendemos que en forma permanente la comunidad internacional está en seguimiento de ello, y por lo que podemos interpretar, está respaldando efectivamente al gobierno actual, teniendo en cuenta todos los antecedentes que han ocurrido, que de alguna manera desprestigia, resta a la vez credibilidad de esa institucionalidad anterior, me refiero al Ministerio Público, por ejemplo, que que ellos mismos han provocado con sus acciones, con hechos, esa poca credibilidad que existe, no solo en la población como tal, sino que también dentro de los órganos, organismos internacionales. También habría que recordar que hoy el Departamento de Estado reaccionó, pero de otra manera, a eventos que están ocurriendo en Guatemala cuando se anuncia el retiro de visa de una persona vinculada a una institución financiera. Licenciado López, ¿Qué nos dice de este caso en particular y de esta intervención tan directa de Brian Nichols? Efectivamente vemos que hay una supuesta, o bueno, una persona supuesta muy conocida en el ámbito bancario que le fue retirada la visa. Algunos casos pareciera no tener trascendencia porque alguien dice que le quitan la visa y no tiene mayor consecuencia. La verdad no es esa. Afortunadamente todavía tenemos la esperanza y es y no es justo ni es ni es lo ideal que gobiernos extranjeros tengan que intervenir para enderezar y poner en orden la casa. Eso es lamentable, pero no han quedado muchos rendijas por donde el estado de Guatemala pueda corregir el rumbo y vamos a encontrar de que Guatemala sí necesita el apoyo internacional para salir de este atolladero y no debería ser solamente en retiro de visas, debería haber otro tipo de sanciones por las cuales la gente cayera en conciencia y y pusiera de su parte para ya dejar de hacerle daño al estado, al país de Guatemala, y corregir el rumbo, ordenar la casa, porque no podemos continuar con esta debacle en la que estamos metidos, vamos a perdimos del dos mil veinte por la pandemia, cuatro años, y ahora el dos mil veinticuatro que queríamos empezar a salir adelante, somos nosotros mismos los chapines, los que estamos ocasionando este tipo de desbarajustes, lo cual es aparte de lamentable, desastroso, vergonzoso, es algo que no puede suceder en un país, no pueden ser los mismos ciudadanos, porque todos aquí, los del fiscales, el presidente, los diputados, todo mundo somos parte de un país del cual no le tenemos ni amor, no le tenemos lealtad, y estamos haciendo las cosas para destruirlo, cuando es nuestra propia carta. Ahora bien, en términos concretos, y y hago esta pregunta antes de ir a la pausa, ¿Qué puede implicar para una persona del sector financiero guatemalteco el que se le retire la visa? Muchos ya han asumido de quién se trata, pero digamos en términos prácticos, una persona del sector financiero sin visa. Y se lo pregunto también a usted, licenciado López, porque ahora debemos ir a la pausa en unos minutos. Sí, muchas gracias. Sí, definitivamente es como mantenerlo preso dentro de Guatemala, porque para cuando quiera quiera irse, va a tener que pasar por Estados Unidos y no va a poder hacerlo. Se cortan todos sus sueños, se cortan muchos negocios, y va a tener que utilizar testaferos y caer en un delito, posiblemente después. Se puede ver afectada la imagen de la institución financiera para la cual trabaja. Por supuesto, eso es lo peor, y eso es lo que decía, estamos destruyendo el país por necesidad. Y ahora bien, bueno, aquí la dejamos, porque ahora sí ya tenemos que ir a la pausa. Les estaba comentando que estamos conversando tanto con el licenciado Eulogio Gómez como con el licenciado Laureano López, y de qué estamos hablando, de esta decisión que adoptó el Ministerio Público ayer de retirarle el derecho de antejuicio y de las implicaciones que puede tener a nivel internacional. Así que regresamos en breve para escuchar conclusiones.